Bien, ahora vamos a ver, pero no solamente en la parte física, no solamente en la parte mecánica. La acupuntura, la medicina china, nos enseña que nosotros somos energía, que nuestro cuerpo está gobernado por 20 canales de energía, que le llamamos los canales de acupuntura. Tenemos 20 canales de acupuntura. Esos canales de acupuntura están circulando por todo el cuerpo y también están circulando por los ojos y por los oídos. Entonces cuando una persona viene a acupuntura o va a un acupunturista, ¿qué hace al acupuntor? ¿Le coloca qué? Unas agujas. Normalmente el acupuntor le pone unas agujas en determinados puntos del cuerpo que son puntos de energía o puntos de acupuntura. ¿Para qué? Para que esa energía circule correctamente, ya sea que aumente o que disminuya, de acuerdo al caso, hacia determinados órganos del cuerpo. Lo mismo sucede con los ojos. ¿Ok? Entonces vamos a practicar algunos puntos, pero ustedes no se van a poner agujas en su casa, ¿verdad? Existe una técnica que se llama tapping. Tapping quiere decir golpeteo o golpecitos, que consiste en estimular los puntos de acupuntura con golpecitos o con golpeteos. Vamos a hacerlo con la punta de los dedos. Con dos o tres dedos es suficiente. Una pregunta, Harold. ¿Cuándo uno fija la vista en un objeto y de pronto ve que sale una luz? La forma de la luz puede ser circular o puede ser en forma de flecha. Y el color puede variar. ¿Qué es eso? No, es normal. Es lo mismo que le pasó a Elsie y nos contó. Todos estamos rodeados de luz. De energía. ¿Sí? Todos estamos rodeados de luz. Y la luz se está moviendo y está incidiendo de diferentes maneras. Hay personas que tienen la capacidad de percibir con más claridad esos movimientos de luz, pero no implica nada malo. ¿Sí? Todos estamos rodeados de luz. Aquí hay luz por todas partes. La luz está entrando por aquí y por acá. Y de acuerdo a la materia que choquen, es lo que nosotros vemos. Y también de acuerdo a la interpretación que nuestro cerebro, que nuestra mente hace de ello. Es que hago esta pregunta porque el niño, por ejemplo, cerraba los párpados fuertemente y miraba estrellas. Y entonces mi mamá decía que era que tenía bilis alcorotada o no sé qué. Bueno, no está tan descabellada la información. No se rían por acá. No se rían, ya, Emerita, porque no está tan descabellada. ¿Por qué? Para la medicina china, oiga, que yo siempre he creído mucho en la sabiduría de los abuelos. Para la medicina china, y es parte de lo que vamos a practicar ahora, la capacidad de ver depende del hígado. Sí, del hígado. Del hígado. La visión energéticamente depende del hígado. ¿Ok? Y el semblante de los ojos depende de quién? Del corazón. Entonces, cuando miramos a una persona, cuando el médico ve los ojos de una persona, está mirando su hígado y su corazón, cómo está funcionando. En el semblante, miramos el corazón. ¿Qué es el semblante? Si la persona tiene los ojos tristes, alegres, vivarachos, confundidos, enamorados. ¿Ha visto los ojos enamorados? ¿Cómo? Brillantes. Brillantes. ¿Cómo son los ojos enamorados? Apendejados. Apendejados. Le resaltan. Le resaltan, le saltan chispas. ¿Cómo es una mirada confundida? ¿Cómo es un corazón confundido? Triste. Triste. Descállate. Como amarrado. Amarrado. Bien. Entonces, no estaba tan descabellada lo de su madre. La capacidad de ver, incluso cuando una persona se somete a un tratamiento de hígado y le va bien, una limpieza hepática, una dieta o consume productos para el hígado, le tiende a mejorar la vista. O sea que periódicamente es bueno hacer tratamientos de limpieza del hígado. ¿Ok? Porque sí influyen. Influyen sobre la vista. ¿Ok? Bien. Igual los alimentos que mejoran las funciones hepáticas mejoran también las funciones visuales. Entonces vamos a aprender puntos de energía que influyen sobre los ojos. ¿Listo? El primero que vamos a aprender está en el pie. En el pie. Quítense los zapatos. Los que trajeron zapatos. ¿Ambos? Sí. La tepúe para... Entre el dedo gordo y el dedo índice, allí en el empeine, más arriba, entre los dos huesos, hay un punto. Toquen ese punto. Ese punto pertenece al canal de hígado. Como decía la madre de Don Haro. Vea. Tenía razón. Tiene que ver la vista con el hígado. Ahí entre los... Un hueco que hay entre los dos huesos. Tóquenlo. ¿A alguien le duele? Sí. Le duele mucho. Es un punto sensible. Es un punto tres del canal de hígado. Influye sobre el hígado, sobre el mal genio y sobre los ojos. Influye sobre el hígado, sobre el mal genio y sobre los ojos. ¿A quién hay que hacerle mucho? Ah, dicen que a el sí, Patricio. Vea. A mi papá. A Estela. A mi papá. Todo el mundo miró al vecino, pero nadie se miró a sí mismo. ¿Sí ven? ¿Vieron? Todos vieron la paja en el ojo ajeno. Y nadie miró la viga en su propio ojo. ¿Sí ven cómo somos? Bien. Vamos a hacer un masaje ahí. Vamos a hacer un masaje circular apretando. Apretando. Yo voy a ir. Yo voy a ir mirando. Ahí, que duela un poco. Y si es de mal genio, más le duele. Eso. Ahí. 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 Claro, no es de mal genio. No le duele. Emérita, una santa. Vea. María inmaculada. Vea. Aquí también, mi amiga. Masajése ahí. La fama que tengo es otra. Pero la fama. Más la fama solamente. Me va a corte. A ver, ¿cómo es el punto? A ver si lo está haciendo bien. Aquí. Eso, allí. Masajélo. Y después dele golpecitos con la punta de los dedos. Eso. Durito, más durito. Muy bien. Vamos a dar un minuto de golpe en cada punto que vamos a ir aprendiendo. A ver, María. Muy bien. Con los dos deditos. Más durito. Te lo pintó. Te lo pintó. Te lo pintó. Muy bien. Ese punto se llama Tai Chong. Asalto Supremo. Pertenece al canal de hígado. Cada punto tiene un nombre. Este se llama Asalto Supremo. Como mejora las funciones del hígado, calma la mente, ayuda a dormir, a estar más tranquilo, a pelear menos y a ver mejor. El otro pie. Ahora el otro pie. Lo mismo. El otro pie. Lo mismo. ¿Duele más? De ese golpecito en ese punto. A ver, Rodrigo. Muy bien. Más durito. Más durito. Más durito. Más durito. Él sí, Patricia. Que aquí dijeron que usted tenía que darse muy duro ahí. En el izquierdo duele más que... Hay puntos. Yo solamente guardo silencio. Ja, 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 ja. Ah, que calla otorga, ¿verdad? Ya viene. Yo me voy a ir a la izquierda. Sí. También. Bien. Este es un punto a distancia. Entonces, todos sacaron los lentes y pensaron que íbamos para los ojos, ¿verdad? Claro. Directamente. Pues hay puntos de acupuntura a distancia. ¿Sí? Bien. Vamos ahora sí al ojo. Vamos a prender un punto que está aquí, justo debajo del ojo. Vamos a prender un punto que está aquí, justo debajo del ojo. Vamos a prender un punto que está aquí, justo debajo del ojo. Vamos a prender un punto que está aquí, justo debajo del ojo. Vamos a prender un punto que está aquí, justo debajo del ojo. Vamos a prender un punto que está aquí. Gracias.